Sean bienvenidos amigos nuevamente a un vídeo más en el canal. Les voy a mostrar 10 pasos que sigo para hacer este pequeño retoque. Es una tontería, es algo muy chiquito, pero vamos a verlo en 10 pasos a seguir. Fíjense que el primer paso en realidad ya lo hice. Lo que hice fue matizar la superficie, empapelar obviamente, enmascarar, y matizar la superficie hasta un cierto punto, el área donde voy a trabajar aproximadamente. Y de esa manera vamos a empezar con el segundo paso que vendría a ser la primer mano de pintura. Vamos a utilizar una pintura bicapa, es decir, esta pintura poliéster, a la cual luego le vamos a agregar un barniz para cubrirle, para que dé brillo. Fíjense que el parche es lo más chiquito posible. Trato de no extenderme demasiado, tanto en la primer mano como en esta segunda mano que van a ver ahora. Luego de haber pasado 10 o 15 minutos, doy esta segunda mano bastante acotada, lo más chiquito posible. Entonces estamos en el tercer paso y ahora vamos a ir con el cuarto paso, lo que vendría a ser el proceso de limpieza o lijar con una lija 1000. Nuevamente con la misma lija que utilicé, fíjense ahí los bordes, ese pulverizado que queda, los metales volados que quedan, no tienen que quedar porque eso después se nota si queda ahí. Vamos a darle una pasadita con una lija 1000. Lo dejo casi en tiempo real como para que vean realmente cómo es. Es simplemente una pasada y de vuelta tratar de limpiar la superficie que como les digo no queden esos metales volados y que después se pueden notar debajo del barniz. Pero lo que quiero destacar es que este sector ahora, antes de dar esta última mano, que va a ser una mano un poquito más grande y va a ser la última, este sector no tiene que quedarnos áspero. Si nos queda áspero, si nos quedan los materiales, los metales amontonados, vamos a tener problemas en el detalle final, digamos. Fíjense, se sigue notando como les digo, pero no se tiene que notar al tacto. Tiene que estar lisito, prolijo. Ahí vamos con la última parte. Muy bien amigos, quinto paso, última mano de color. Esta es la última mano de color. Hay que extenderla un poquito más, hacerla perdida, es decir, no darla cargada, sino ir dándole de a poquito hacia los costados, para un lado, para el otro. En este caso hacia arriba también, difuminar el color. Esto vendría a ser el proceso de difuminado, de perdida del color. Fíjense cómo queda. Así queda luego de haberse aplicado el color. Y como sexto paso, vamos a ir a la limpieza. La limpieza de los metales, las basuritas, los metales volados, como les digo, que no tienen que quedar. Bueno, eso hay que limpiarlo, porque si aplicamos el barniz así como está, esos metales van a quedar hasta el borde del parche de barniz. Y luego se nos puede llegar a notar. Limpiamos bien y vamos a ir al séptimo paso, que es esta única mano de barniz. Esto es una sola mano de barniz y fíjense que es ahí. No voy a llegar hasta la cinta del costado, ni la de la izquierda, ni la de la derecha. Tampoco voy a llegar a pleno a la cinta de arriba. Única mano de barniz. Y fíjense, ahí voy a pasar a mostrarles cómo queda. Van a ver que hay una parte que se ve brillosa. No me acompaña muy bien la luz, pero fíjense, ahí. Ese es el área que hasta ahora di barniz. Me falta unir ese sector, llegar hasta la cinta, que todavía no llegué con el barniz. Lo mismo que acá, no llegué con el barniz. Y del otro lado lo mismo, no llegué con el barniz al borde. Me falta unir ese sector ahí, fíjense. Esto lo hago con un blender de retoque o con un tíner de retoque. Les voy a dejar en el video al final, les voy a dejar un par de videitos específicos sobre este tema. Pero quiero que vean lo siguiente. Ahí no llego al borde. Esa área queda matizada, tanto de aquel lado como de este otro lado. Trato de no llegar al borde con el tíner de retoque. El tíner de retoque, la función que cumple es unir el barniz viejo con el nuevo. El barniz viejo con el nuevo, perdón. Y nada, hacer de que no se note. Al ser un producto muy liviano, muy finito, no se nota después del proceso de pulido. No se nota absolutamente nada. Quédense hasta el final. Les voy a mostrar ya la parte del pulido y cómo queda. De esa manera voy a dejar, fíjense, dejar el video completo con los 10 pasos. Aún nos faltan un par de pasos. Los invito a que se suscriban si realmente les interesa el canal. Los invito a que pongan un me gusta, que no cuesta nada. Mientras ven el video ponen el me gusta. Voy a estar muy agradecido. Fíjense, hasta ahora se nota. Si ustedes ven ahí arriba, se nota un poquito. Si ven para los costados también se nota. Bueno, acá queda trabajo para hacer el noveno paso, que es con una lija 2500. Matizar la superficie nuevamente. Quitarle el brillo. Quitar ese final que se pudo haber formado ahí en la cinta. Una lijadita suavecita. Lo dejo en tiempo real porque es esto. Es esto, no más ni menos. Es una pasadita. Muy suave, especialmente sobre el área central donde está el parche, que es donde más cargado de material está. Aclaro que esto está hecho al día siguiente. Se podría haber hecho a las dos o tres horas este lijado y un pulido, si hubiera apuro. Pero bueno, está hecho al día siguiente. Y es lo ideal para mí, dejarlo secar bien para poder hacer el proceso de pulido. Fíjense que, como les digo, se los dejo ahí en tiempo real porque es esta pasadita. Es el noveno paso. Esto vendría a ser lijar la superficie con 2500. Dejar la lista preparada como para empezar con el proceso de pulido. Y ya en este décimo paso, último paso de todo el proceso, fíjense que voy a hacer un pulido con una pasta de corte o paso A o paso 1 de cualquiera de las marcas. Puede ser alguna Mencerna, por nombrarles alguna. Puede ser alguna Roberlo, 3M, Norton, Seocar. Cualquier paso, cualquier pasta, perdón. Lo importante es que sea el paso 1, el paso de corte. Lo hago con mucho cuidado con este pad de goma espuma. Mucho cuidado de no clavarlo, de que no se marque la pintura. Porque obviamente el retoque está fresco. Y bueno, hay riesgos de que en algún lugar se pueda llegar a pelar. Ahí lo ponemos en cámara normal como para que puedan ver realmente como es. Con mucho cuidado, con mucho cariño. Especialmente todos los sectores de las molduras difíciles. Bueno, tratar de no clavar la máquina. No pelar. Y mandarnos una macana ahora a último momento. Fíjense que ya está casi listo. Voy a pasar a mostrarles ahora, si me acompañan unos segundos más en el final del video. Cómo queda. Limpiamos, damos una limpieza. Y vamos a ver cómo queda. Si puedo mover un poquito el celular como para que vean en distinto ángulo. A pesar de que la luz por ahí no me acompaña demasiado. De que puedan ver el resultado final. Ojalá les haya gustado el video. Aquellos que realmente están interesados en ver más videos del canal. Que se suscriban para que YouTube les recomiende cada vez que subo un video nuevo. Y se los recuerde. Fíjense. Ahí estaría. Sé que muchos de ustedes ven en la televisión. Lo ven bastante clarito. Bueno, ojalá que se vea bien. Y nada. Agradecerles, como les digo. Cada vez que ponen un comentario. Un lindo comentario. La verdad es que ayuda muchísimo al canal. Aquel que quiera compartir el video también me viene bien. Y aquel que simplemente quiere comprometerse con un dedito para arriba. Un me gusta. También estoy muy agradecido. Fíjense cómo queda. Ahí les estoy dejando ya en esta pantalla. Final que les voy a dejar ahora. Algo más de información sobre el tema del uso del tíner de retoque. Cómo diluirlo. Cómo aplicarlo. Más en detalle sobre ese tema. Ojalá les haya gustado el video. Un saludo a todos. Más en detalle sobre el tema del tíner de retoque. Más en detalle sobre el tema del tíner de retoque. Más en detalle sobre el tema del tíner de retoque. Más en detalle sobre el tema del tíner de retoque. Más en detalle sobre el tema del tíner de retoque. Más en detalle sobre el tema del tíner de retoque. Más en detalle sobre el tema del tíner de retoque. Gracias por ver el video.